Marcos 3, y pues como siempre vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos del Señor. Ah, si alguien no tiene una Biblia, si alguien por alguna razón no trae una Biblia, si levantas tu mano te van a llevar una hasta tu lugar. Si alguien no tiene una Biblia, ¿por qué es importante tener una Biblia? Aquí hay, ¿por qué es importante? Para que puedas checar realmente que no te estén dando gato por liebre, como que lo que vemos realmente es lo que dice y puedas tener la certeza de que no se está alterando lo que Dios ha dejado escrito. Y ya, ahora sí, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de venir delante de tu trono, gracias por la oportunidad de venir a tu palabra y venimos creyendo que tu palabra es lo que dice de sí misma, tu espíritu, el aliento por el cual tú puedes hacernos aptos y prepararnos para toda buena obra que tú tienes preparado, Señor. Gracias porque el día de hoy podemos cerrar el año buscándote, porque tenemos fe en que el próximo año va a ser un año en el que tú vas a hacer una obra en nosotros, no porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 3. Para mí Marcos 3 es un capítulo súper especial. Es más, ni siquiera te podría decir es mi capítulo favorito, porque realmente no necesariamente es mi capítulo favorito de la Biblia. No es mi capítulo favorito, pero es un capítulo muy especial, porque un domingo de septiembre del 99 yo entré a Semilla de Mostaza y estaba el pastor Héctor Hermosillo predicando y estaba predicando Marcos 3 precisamente y ese día yo le entregué en mi vida al Señor. Entonces, es un capítulo que tiene para mí una importancia bien especial y a la vez tiene una dificultad, porque en mi cabeza resuena lo que escuché ese día. Entonces, no importa cuántas veces lo lea y lo estudie, viene a mi mente todo lo que escuché ese día que fue súper, súper transformador, realmente revolucionó mi vida. Así que, pues vamos a comenzar. Es un pasaje realmente, además, muy bonito porque nos muestra lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Es un buen pasaje para ponerlo delante y que nos sirva como una buena ruta para todo el próximo año. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. No sé si tú recuerdas, pero hace dos semanas, cuando estuvimos en el capítulo 2, hubo todo un asunto acerca del día de reposo. Los discípulos habían tomado unas espigas y los religiosos dijeron, eso no es permitido hacer, ¿cómo pueden estar trabajando el día de reposo? Y Jesús dice algo muy importante. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, haciendo referencia a sí mismo. O sea, Cristo es Señor del día de reposo. Tal vez a nosotros no nos suena tan impactante, pero ten en cuenta que el día de reposo era algo vital en la mente del judío de la época. Era algo súper importante. No sé, a lo mejor, y quedándome muy corto, pero a lo mejor en México en particular, vendría a ser algo así como el día de la madre. Porque en México es un día muy importante, no hay trabajo, es un día que tiene una importancia por encima de muchas otras festividades, incluso por encima del día del padre, pero por kilómetros. Pero haz de cuenta que tienen esa festividad, de esa importancia cada semana. Y entonces Jesús dice que Él es Señor, incluso de ese momento tan célebre. Para los religiosos, para los fariseos, esa es una declaración que no pueden soportar. Entonces viene una nueva oportunidad, un nuevo sábado, un nuevo día de reposo, en que entra Jesús a la sinagoga y se encuentra con un hombre que tenía seca una mano. No se sabe muy bien qué es esto de una mano seca, pero por lo que se puede entender y lo que los eruditos han logrado concluir, es que está haciendo referencia a algo que pasó en su mano, me parece que es Lucas, quien nos indica que es su mano derecha, la que está así. Pero no es algo congénito, sino algo que sucedió, puede ser un accidente, una cosa así. En la Biblia, en varias ocasiones se muestra cómo se seca un miembro por el pecado. Entonces, no se sabe si fue por pecado o por qué, pero este hombre seca una mano, no tiene movilidad. Y los fariseos, dice, le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Dos cosas bien importantes. Número uno, te das cuenta que no dudan que puede sanarle. O sea, aquí no hay un... Me parece curioso, ¿no? Para ellos no es raro... No, aquí el tema es si lo va a sanar porque es día de reposo o no. Digo, cuando encuentras a alguien que tiene la capacidad de sanar así, lo que yo estaría haciendo es decirle, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No acecharle para ver si hace lo que yo considero que es malo. A lo mejor replantearía mis conceptos más que replantear sus conceptos porque él es quien tiene poder. Entonces, y número dos, es como un escenario montado. Llega a la iglesia, saben que Jesús tiene, digámoslo así, una debilidad por la gente con necesidad. Entonces, como que lo preparan todo para que cuando llegue Jesús, ponen a este hombre que tiene la mano seca y lo están acechando. Literalmente es como ver de reojo así, a ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Es curioso como... El día de hoy también podemos tener esa misma actitud. Ellos están en una sinagoga, pero a lo mejor a nosotros nos sucede en una iglesia. Que venimos a la iglesia no a escuchar al Señor, sino a ver a quién podemos acusar. ¿No te pasa que llegas... Bueno, a lo mejor no te pasa a ti, a otros, ¿no? Les pasa que llegan a la iglesia y dicen no, no me gustó la alabanza, la alabanza no estuvo bien. Y además, este... Ah, mira, fulanita, llego tarde, siempre llega tarde, ¿no? Pues, ¿viste cómo vino vestida? Y no sé qué, y ta, 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 ta. Y en vez de venir a la iglesia a buscar al Señor y a escucharle, nos ponemos en este mismo papel, a ver, acechando a quién podemos acusar. Y esa es la actitud que siempre toman los religiosos. Los religiosos siempre están buscando cómo condenar a otro, porque esa es la mejor manera de sentirme bien. Cómo ver a otro, ah, es que yo no hago eso, es que yo no, pero en realidad estoy tratando de sentirme bien haciendo menos a los demás. Y aquí están estos hombres, en vez de venir delante del Señor, están tratando de sentirse mejores que Cristo. Entonces, Jesús, dice en el verso 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lo primero que Jesús le dice a este hombre es algo fácil de hacer, porque este hombre tiene seca la mano, no tiene ningún problema en las piernas. Entonces, le dice, levántate y ponte en medio. Es una instrucción fácil de hacer. Y entonces le pregunta a los demás, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús les hace una pregunta muy sencilla. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo? ¿La respuesta cuál sería? Hacer bien. No hay que ser un teólogo para darse cuenta que esa es la respuesta correcta. Pero si ellos dicen esa respuesta, van a admitir que lo que Jesús va a hacer es algo que se puede hacer. De alguna manera, Jesús está diciendo, el mal no descansa. O sea, Satanás no toma un día libre, no dice, mira, son vacaciones, vamos a dejar a los semillosos de Querétaro que descansen esta semana, no los vamos a tentar, como que esta semana nos la vamos a llevar tranquis. El mal no descansa. ¿Por qué tendríamos que descansar en el bien? La pregunta es un asunto, es un tema de moral. Lo interesante es que Jesús hace al revés de lo que tú y yo hacemos normalmente. Normalmente lo que hacemos es enfocarnos en lo malo. ¿Es malo hacer esto? Me invitaron a una fiesta. ¿Es malo ir? Me ofrecieron esto. ¿Es malo aceptarlo? Tengo ganas de hacer esto. ¿Es malo hacerlo? Sería mucho más sencilla nuestra vida si nos preguntáramos, ¿es bueno hacerlo? No quiero meterme en problemas ni crear ninguna polémica, pero una vez me preguntó una niña, una señorita, pero menor de edad, oye, Iber, ¿es malo hacerse un tatuaje? Entonces, esas preguntas son preguntas que no importa lo que respondas, siempre alguien se va a ofender. Entonces, lo que le dije fue, ¿qué te dice tu mamá? Mi mamá me dice que te pregunte. Ok. Entonces, le dije, déjame ponerlo al revés. ¿Es bueno hacerse un tatuaje? Porque vamos a suponer que no es malo, pero ¿es bueno? ¿Es tu forma de presentar tu cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios? Y le dejé de tarea eso, ¿no? Es mucho más sencilla nuestra vida cuando dejamos de tratar de no salirnos de la frontera ¿Ya me pasé de la línea? No. Ah, ok, voy bien. ¿Ya me pasé de la línea? Sí. Ah, entonces me regreso. A veces tratamos de vivir al límite en vez de querer vivir en el centro. Hay cosas que no son malas, pero son buenas. Y Jesús está diciendo eso en este dilema del sábado. ¿Es bueno? ¿Es lícito hacer bien? ¿O hacer mal? Y se enfoca en eso. Un religioso siempre va a fijarse en los bordes, en los límites. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero alguien que conoce al Señor va a estar buscando lo contrario. ¿Qué es bueno hacer? ¿Qué es lo correcto delante de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Aunque, aunque mi lógica, lo contrario, no sea malo, pero le agrada a Dios. Entonces, este hombre tiene una mano seca, Jesús lo puso en el centro, lo cual además es ya curioso, porque ten en cuenta, cuando tienes un defecto físico, ¿qué es lo que quieres? ¿Esconderlo? Normalmente, si tienes un defecto físico, lo que quieres es esconderlo de alguna manera. Este hombre tiene una mano seca y Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Y pudo haberle dicho a este hombre, no, no, Señor, no, gracias. No, ¿por qué? Porque me quieres exhibir. Pero este hombre obedece, sabe quién es Jesús. Lo obedece. Jesús hace esta pregunta, verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Cuando Jesús dice que mirándolos alrededor con enojo, es la única vez que en la Biblia aparece que Jesús estaba enojado. Yo sé que estás pensando en las mesas, ahí en el templo y todo eso, pero ahí el texto no dice que estaba enojado. Acá sí dice que Jesús está, dice, mirándolos alrededor con enojo. Lo que no dice el texto y a lo mejor podemos dejar ese espacio abierto es que estaba enojado con ellos. no necesariamente estaba enojado con ellos. ¿Te acuerdas cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro? Que dice, Jesús lloró. La gran pregunta es, ¿por qué lloró? Si está yendo a resucitarlo, o sea, en dos versículos más, Lázaro va a salir fuera y va a estar vivo. ¿Por qué lloró Jesús? Está bien que lloren los demás, porque ha muerto Lázaro y no saben si va a resucitar o no. ¿Pero por qué Jesús lloró? La respuesta probable es que el pecado produce dolor. La muerte es el resultado del pecado. Y nuestro Señor está llorando por nuestra condición, porque todos vamos en ese camino a la muerte. No era el plan de Dios la muerte. No estaba planeado. Sucede como resultado de nuestra naturaleza. Igual, de esta misma manera, yo creo que aquí cuando dice con enojo, no está hablando de enojo contra los fariseos, sino enojo con el pecado, enojo con la naturaleza que tenemos, enojo por la situación en la que estamos. Porque cuando dice acerca de ellos, dice que estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Y entonces le dice al hombre, extiende tu mano. Si yo hubiera sido aquel hombre, probablemente le hubiera dicho, no señor, ya eso es el colmo. No solo me pones aquí al frente para que me exhiba y todos vean que tengo un problema en mi mano. Si ahora, ahora me dices que la extienda, pues no puedo. Si pudiera extenderla, no estaría aquí. El problema es que no puedo extenderla. Tú estás pidiéndome que haga justamente lo que no puedo. Pídeme que salte, pídeme que extienda la otra mano, pídeme que mueva la cabeza, pero no me pidas que extienda la mano que está seca porque eso es lo que no puedo hacer. Pero es curioso que Jesús no le está preguntando. Jesús le está dando una instrucción. extiende tu mano y este hombre tiene fe, obedece. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Te das cuenta que no dice la mano le fue restaurada y entonces la extendió? Sino que la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es que las órdenes del Señor llevan en sí mismas la capacidad para ser llevadas a cabo. ¿Cuál es nuestro problema? Que queremos que Dios nos convenza de obedecerle. No sé si estás casado o casada, pero si estás casado, Dios dice ama a tu esposa y alguien puede decir pero es que yo ya no tengo esos sentimientos, ya pasaron hace mucho. No importa. Ama a tu esposa, pero es que no me nace. Mi amor está seco. El problema no es ese. El problema es que no quieres obedecer. En el momento en que quieras obedecer van a ser acompañados también con los sentimientos y todo lo demás que es necesario para cumplir el mandato de Dios. Mujeres, sujétense a sus esposos. No, pero es que eso no me nace. Hijos obedezcan a sus padres. No, pero y el problema es eso. Si el gordo cambiara, yo me sujetara. Pero es que el gordo no cambia nunca. Es que si ella no se portara así, 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 yo sí me entregaría por ella y la amaría. pero es que la instrucción del Señor no es negociable. Dios dice con mucha claridad sus mandamientos. No son sugerencias. ¿Te das cuenta que tampoco son seminarios? Seminario de cómo extender la mano. No, le dice simplemente extiende tu mano. y este hombre cree y obedece y en el momento mientras la extiende la mano es restaurada. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? A lo mejor algo que te ha pedido todo el año y no has querido obedecer. Es que no puedo, no importa. Hazlo. Obedece. Obedece. Esto no se trata de buenos deseos, se trata de obediencia. No estoy diciendo qué quieres hacer, sino qué es lo que Dios te ha pedido hacer. Obedece. Entonces la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, no es lícito para ellos hacer bien en sábado. Jesús está haciendo algo malo. Pero es lícito hacer mal. Porque están planeando matar a Jesús. Y es curioso cómo son los fariseos que son esta secta dentro del pueblo judío. Los fariseos eran personas que se dedicaban a estudiar las escrituras y a tratar de cumplir todas y cada una. No sólo de las ordenanzas de la palabra, sino además de las tradiciones que se habían hecho a partir de la palabra. y trataban de cumplirlo todo y se alían con los herodianos que era una especie de partido político que estaba a favor del rey Herodes a quien los fariseos no querían. Pero tenían algo en común. Odio al Señor Jesús. Y entonces se juntan para odiar y buscar cómo matar al Señor. Verso 7 Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. Esta es la región de Perea. No Berea con B, sino Perea con P. De la región de Perea, del otro lado del Jordán. Y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces viene una gran multitud cuando busquen un mapa toda esta región. Galilea hasta el norte, Judea, Jerusalén, Idumea, al otro lado del Jordán, Tiro y Sidón que están junto al mar Mediterráneo. Es una gran multitud que viene a buscar al Señor pero ¿por qué vienen? Porque Él sana, porque Él hace milagros y qué importante que es seguir al Señor Jesús pero es más importante seguirle por los motivos correctos porque esta multitud lo que quería era algo que pudiera satisfacer sus anhelos pero no estaban buscando ser ellos quienes satisfagan el anhelo del Señor. Para ellos el Mesías era una herramienta para cumplir sus expectativas en vez de ser ellos en su anhelo una herramienta en la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 1 acompáñame a Juan por favor el evangelio de Juan en el capítulo 1 está Juan cerca de perdón Jesús cerca de Juan el Bautista y hay unos discípulos de Juan el Bautista dice Juan 1 35 el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios o sea Juan el Bautista dice él es el Cordero de Dios y señala a Jesús le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús verso 38 y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis? interesante ¿no? como Jesús está caminando el Bautista dice él es el Cordero del que había hablado el Cordero que quita el pecado del mundo entonces los otros dos discípulos comienzan a seguirlo y Jesús se da la vuelta y les hace una pregunta muy importante ¿qué busca? o me estás siguiendo ok ¿qué buscas? y creo que es una pregunta válida y una pregunta importante ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos al Señor? como ellos como esta multitud que leímos en Marcos buscamos ser sanados ser animados ser todo esto o buscamos en verdad la gloria de Dios cuando nuestras motivaciones son incorrectas nunca vamos a ser satisfechos en Cristo nunca aunque él nos concediera todo nunca vamos a estar satisfechos ¿por qué? porque realmente nunca estamos abrazándolo a él sino lo que proviene de él en cambio cuando es él nuestro anhelo siempre vamos a estar satisfechos no importa lo que venga después y estos hombres esta gran multitud solo quieren a su líder mesiánico político que pueda darles lo que ellos anhelan pero no están buscando al Jesús que vino a morir por ellos y por eso Jesús dice ¿sabes qué? tenganme lista la barca porque se me quieren abalanzar sobre mí pero no me quieren a mí verso 11 de Marcos 3 y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios más él les reprendía mucho para que no le descubriesen y otra vez vemos esta misma escena hay espíritus inmundos son algún tipo de demonio que cuando ven a Jesús se postraban daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios pero Jesús les decía cállate ahora si te das cuenta es una actitud muy entre comillas cristiana postrarse y reconocer que él es el hijo de Dios es como muy cristiano ¿por qué Jesús no lo acepta? porque Dios no quiere esta aceptación así sino quiere en verdad un corazón postrado estos demonios están reconociendo quién es pero no están reconociéndose ante Cristo y Jesús está buscando algo más y nosotros podríamos estar haciendo lo mismo postrándonos diciendo tú eres el Señor tú eres lo que yo anhelo eres mi Dios sé que estás aquí pero realmente no agradar al Señor en eso Dios no quiere alabanza de gente que no es suya y entonces Jesús les reprendía mucho por otro lado y lo vamos a ver la próxima semana los fariseos están acusándole de que él está haciendo las cosas que hace con el poder de Satanás entonces si Satanás o los demonios están diciéndole tú eres el Señor se cerraría el círculo y Jesús dice no no quiero eso pero te conviene Jesús publicidad gratis pero no la obra de Dios se hace a través del Espíritu Santo no a través de la carne hace unos días y esto nomás se los cuento así hubo hay alguien que abrió una página de Facebook del pastor Heriberto Hermosillo y en la página de Facebook el pastor Heriberto dice si tienes alguna duda alguna necesidad escríbeme entonces da consejerías y todo bueno el asunto es que no es la página del pastor Heriberto es alguien quien sabe por qué supongo que tiene mucho tiempo libre pero hizo su página a nombre del pastor Heriberto y ahí da pone versículos y da consejería y todo entonces yo la la denuncié y puse en mi Facebook ayúdame a denunciar esta página porque esta página es falsa y una hermanita yo creo que con un corazón bien bien bonito o sea tratando de hacerlo lo correcto queriendo ser muy benigna y todo con muy buena intención me escribe y me dice si está bien está mal pero a través de esta página a lo mejor algunos llegan a semilla y a veces hacemos eso en nuestro corazón ok puede haber un buen fruto pero está partiendo de una mentira no se puede edificar el reino de Dios a partir de una mentira ni con la ayuda de Satanás aunque Satanás proclame tú eres el Señor no podemos partir de ahí y Jesús no recibe eso y dice calla yo creo que en en la comunidad cristiana muchos problemas surgen por ese tipo de licencias por ese tipo de asuntos oye pues tenemos un problema con el templo que hay que hacer pues hay que pagar una lana para que nos den el permiso es para una buena obra es para la gloria de Dios no se puede hacer la obra de Dios con los instrumentos de Satanás no es glorificado Dios pero es que nadie se va a enterar excepto Dios entonces que importante entender esto y poder llevarlo desde las decisiones grandes en nuestra vida hasta las decisiones más chiquititas que tomamos día con día ¿por qué? porque no estamos llamados a una religión sino a estar con él verso 13 después o sea ten en cuenta todo lo que ha sucedido subió Jesús a un monte y es me encanta como lo pone Marcos llamó a sí a los que él quiso y vinieron a él ¿a qué llamó? ¿llamó a una religión? no llamó a sí a él nuestro llamado es a ir a él ¿y a quiénes llamó? a los que él quiso Juan Juan otra vez Juan en el capítulo 1 el evangelio de Juan en el capítulo 1 en el versículo 12 Juan 1 12 dice a todos los que le recibieron a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y lo que está diciendo Juan acá es que los que creen en su nombre los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no todos son hijos de Dios todos somos criaturas de Dios pero sólo los que creen en su nombre sólo ellos se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios los demás son criaturas de Dios y dice en el verso 13 ahí en Juan 1 los cuales no son engendrados de sangre o sea no es por herencia familiar yo soy hijo de pastor órale yo soy iber o sea es como que no tiene nada que ver no es por sangre ni de voluntad de carne o sea que hoy pues yo ya probé el budismo ya probé la fe Baha'i ya probé el vegetarianismo este ya probé también la actividad política ahora me levanté me hice un café y me hice cristiano no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón o sea que alguien te convenza sino dice de Dios Él llamó a los que Él quiso la gran pregunta es y si a mí no me quiere pues ven a Él y te vas a dar cuenta que sí te quiere pero y si no quiere pues ven a Él y te vas a dar cuenta que sí quiere pero y si no quiere y podemos estar a ti toda la vida o puedes obedecer llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él dice en Mateo y en Lucas en el pasaje paralelo que pasó que pasó toda la noche orando y fíjate en el verso 14 estableció a 12 fíjate el propósito número uno para que estuviesen con Él ahí parte todo Dios no nos llamó a muchas otras cosas el primer propósito es para estar con Él tristemente y esa es una gran tentación y una gran tentación lo digo incluso por experiencia olvidamos este propósito fuimos llamados para estar con Él muchas veces cuando Dios te llama al ministerio de alguna manera empiezas a predicar a enseñar y de pronto me vuelvo un activista pero no estoy con Él estudio la Biblia para enseñarla pero yo no estoy con Él pero es que tengo muchas actividades Señor tengo que atender la iglesia tengo que hacer esto tengo que hacer aquello recibo gente atiendo consejerías esto aquello pero yo no te llamé a nada de eso te llamé primeramente a estar conmigo nada de lo demás funciona si esto no es real y en la vida de todos nosotros si no estamos con los fariseos o estamos con los que quieren algo de Él pero no a Él el primer llamado dice para que estuviesen con Él y número dos para enviarlos a predicar y número tres para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios déjame ponerlo de esta manera número uno estar con Él número dos hablar de Él y número tres mostrar el poder de Él y es en ese orden porque eso es lo importante nuestra carne que es lo que quiere al revés quiero ver milagros o quiero hacer milagros luego quiero predicar y quiero hablar de Él y al final si hay tiempo pues oro un ratito y hago mi devocional y cuando tiene que ser al revés te das cuenta que cuando recién le entregas tu vida a Cristo las cosas están derechas y lo que anhelas es a Él poco a poco te llenas de actividades y se va volteando y creo que es un buen momento para regresarlo y ponerlo como tiene que ser y fíjate a quienes eligió y cuando leo la lista de a quienes eligió hay dos cosas que vienen a mi mente número uno Señor gracias porque al ver a quienes elegiste me puedo identificar realmente puedo identificar y número dos entiendo por qué estuvo orando toda la noche yo imagino que le decía al Padre Señor seguro Simón Simón es el primero de la lista dice ahí a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro Simón Simón es el típico que habla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que hablar siempre dice lo incorrecto en el momento inadecuado cuando vemos a Simón decimos ok tengo esperanza o sea Jesús sabía quienes eran estos hombres cuando los llamó alguna vez oí y es muy común decir que Dios te elige no según quién eres sino según tu potencial no sé si has oído alguna vez eso que Jesús te llama no según quién eres sino según lo que vas a hacer suena muy bonito pero no es real porque nuestro potencial siempre va a ser el mismo somos pecadores incluso Pablo dice soy carnal vendido al pecado Pablo lo dice el primero de los pecadores entonces Jesús no nos escoge según el potencial nos escoge según su misericordia acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 1 por favor Primera de Timoteo capítulo 1 voy a leer desde el versículo 12 fíjate Pablo lo que da de testimonio doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel no fui fiel pero él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido que dice ahí a misericordia Dios nos recibe a misericordia el pastor Jaime Futh siempre dice conoces lo que es cuando das algo en concesión que en las tiendas te dicen pues viene bimbo o quien sea mira te doy todo este pan si se vende me lo pagas lo que no se vende pues lo recojo y te lo cambio Dios no nos recibe a concesión a ver vamos a ver a ver si funciona si no funciona pues lo regreso y elijo otro no Dios nos recibe a misericordia ponlo en tu vida quien tiene un hijo a prueba o sea en el peor de los casos pues si sale mal pruebas con otro hijo pero no no lo puedes devolver y Dios nos recibe como hijos a misericordia entonces quítate esta idea que a veces tenemos del potencial no 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 fuimos recibidos a misericordia nos toma como somos no para dejarnos como somos eso sí si tú sigues exactamente igual desde hace 15 años hay un problema no estás obedeciendo lo que Dios te ha pedido pero Dios va a desplegar su gloria por su gracia entonces toma a Pedro así a pesar de lo que va a hacer no por lo que va a hacer luego dice en el verso 17 a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quienes apellido Boanerges esto es hijos del trueno Juan y Jacobo son hermanitos que imagínate para que Jesús les ponga hijos del trueno Juan y Jacobo cuando Jesús estaba caminando y llegan a una ciudad en Samaria y no los reciben Juan y Jacobo le dicen a Jesús señor quieres que hagamos como Elías que descienda fuego del cielo y los consuma o en otra ocasión que fueron a predicar regresan Juan y Jacobo y le dicen a Jesús encontramos a otro que predicaba igual el reino de Dios pero no se juntaba con nosotros así que le impedimos y le prohibimos que predicara y luego estos mismos dos van y le dicen a su mamá mami ve a decirle a Jesús que nos haga un lugar a su derecha y a su izquierda y están buscando te imaginas a quienes está escogiendo Jesús por eso te digo ah entiendo porque pasó toda la noche orando luego dice Andrés Felipe Bartolomé Mateo Mateo es el que ya vimos el que era cobrador de impuestos Tomás Jacobo hijo de Alfeo Tadeo Simón el Cananista Cananista no es de Canaán sino en algunas versiones se traduce como Simón Celote que habla de un era de un partido político radical de un partido político que buscaba el derrocamiento de Roma a través de la violencia a través de como un llamado a la revolución era común que los celotes tuvieran bajo su toga algún tipo de cuchillo o daga para si encontraban a algún romano algún soldado algún romano ahí desprevenido poder matarlo entonces te das cuenta están mezclados acá Mateo que es cobrador de impuestos te acuerdas traidor a la patria y Simón el Cananista y ahí están sentados a la misma mesa y sólo Jesús puede hacer eso reúne a todos reúne a todos y al final dice Judas Iscariote el que le entregó y Jesús sabía que le entregó que le iba a entregar aún así Jesús le amó todos estos años antes de que viniera el tiempo en el que iba a sacrificarse por nosotros y el final de esta frase me encanta dice y vinieron a casa que es a donde Jesús quiere llevarnos para qué vino Jesús a la tierra para hacernos exitosos por 60 70 años no para poder llevarnos a casa para qué vino Jesús a la tierra para que podemos ir no a una religión sino a él mismo el día de hoy Jesús sigue llamando así a los que él quiere incluso si ya conoces el evangelio tienes 30 años de cristiano el día de hoy Dios sigue queriendo estar contigo no es como que quiso estar contigo una vez el día de hoy quiere estar contigo tanto como el primer día he estado pensando en cómo fue ese día esa mañana desperté y ahí septiembre unos días antes de mi cumpleaños me desperté dije voy a la iglesia luego me dio flojera vivíamos en un departamento que rentábamos tres amigos pero siempre había alguien más durmiendo en ese departamento mucha gente a veces despertaba si quiénes o quién sabe pero ahí llegaban y voy a la iglesia sí sí voy y cuando salí me encontré con una amiga que se quedó a dormir por ahí y me dice voy a lavar ropa pues domingo pues sí vamos a lavar ropa más bien fuimos a lavar ropa regresamos y por alguna razón todavía era tiempo de ir a la iglesia entonces le dije pues vamos a Semilla ya había ido yo una vez fuimos me senté y empecé a escuchar esto que Dios está llamando así que Dios quiere y sentía así casi casi una voz en mi oído a ti te estoy hablando a ti sí 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 es a ti y no es un llamado a una nueva religión a algo raro mi vida iba a cambiar sí tenía que cambiar pero Dios no quiere que cambie mi vida para estar con él Dios quiere que esté con él y entonces él transformar mi vida poco a poco así como estás ven y si a lo largo de este año tú ya conocías al Señor pero no has caminado bien pero no has hecho lo correcto Dios no cambia el llamado y sigue diciendo ven a mí ¿por qué? porque quiero porque te quiero no seamos como los fariseos tratando de aferrarnos a nuestra religión rechazando a Cristo por nuestra religión no seamos como los que sí 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 yo voy depende qué va a haber de cenar vamos a buscarle a él porque él nos está llamando y el día de hoy como último miércoles del año podemos decir señor este año fue un desastre si juntara las horas que te he buscado no llega ni a 24 en todo el año pero una vez más tú llamas a estar contigo el día de hoy señor gracias 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 por tu misericordia porque así como llamaste a Simón a Juan a Jacobo incluso algunos discípulos de cuyas obras no sabemos nada algunos de estos discípulos que que tú llamaste no han dejado nada escrito no sabemos nada de ellos no han dejado una herencia para la eternidad que podamos mirar o palpar pero para ti fueron importantes tan importantes como para ser llamados para estar contigo así señor el día de hoy entendemos que tú nos llamas no a dejar una marca en este mundo no a dejar un nombre sino a estar contigo y solo porque tú lo quieres porque así lo has querido extiende tu mano sobre nosotros señor el día de hoy podemos reconocer que hemos pecado que te hemos buscado por interés o que nos hemos aferrado a ritos y tradiciones aunque sean buenas pero no hemos estado contigo y queremos el día de hoy obedecerte aún si pensamos no lo puedo hacer señor queremos obedecerte y buscarte en verdad buscarte aunque se haya secado por completa nuestra relación el día de hoy tú vuelves a decir levántate ponte en el centro y extiende tu mano y así lo hacemos señor no porque tenemos la capacidad sino porque tú nos lo pides y porque el llamado es hermoso en verdad señor en verdad lo hacemos creemos envía tu espíritu santo sobre nosotros y gloríficate hoy y mañana y el día siguiente gloríficate en nuestras vidas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver